¡It's time! Como habréis visto en el título, hace dos años hice un vlog más y este año he dicho The House Through the Window así que vamos a tener vlogs de cada semana hasta Navidad Aparte de que en diciembre suelo hacer muchos planes este año sé que Alberto me está haciendo un calendario de adviento entonces así lo hablo con vosotros pero no solo eso, hace un mes dije venga pues le voy a hacer uno de sorpresa entonces yo le voy a hacer uno también pero él no lo sabe y hoy día 1 de diciembre le voy a dar su primer regalo y él me va a dar el mío ¡Qué ilusión! Tenía muchas ganas de que llegase este momento Toma, tú también tienes calendario Sí, hombre ¡Qué dije! Pero era sorpresa ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Qué cara! ¿Te ha dado sorpresa? Sí, guarra Voy a abrir mi primer regalo de adviento Cierra los ojos Es un puzzle No, es un calendario de adviento ¡Qué guay! Con nuestra foto Con nuestra foto Ala, pero... ¿Pero es de chocolate? Sí ¡Qué rico! Oye, qué mono Pero es de Kinder Bueno ¿Es de Kinder Bueno? Sí No, qué rico Pues hoy es día 1 Así que voy a abrirlo ¿Te parece? Sí Toma Un Kinder Mini Te toca, te toca Tú no me has dado ninguna pista Porque tú no sabías que tenías calendario Es para Año Nuevo Son unos cartoncillos rojos Mira la cara de ilusión Pero son iguales que los que tengo, ¿no? No, son de Levis Ah, de marca buena De marca buena ¿Qué? Mira qué cara de ilusión ¡Ja, ja, 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 El tiempo también yo sinceramente llevo más de mierda ¿Tú cómo vas? ¿Qué tal la carrera? Si es con la misma chica ¡Vamos Madrid! ¡No queda nada más! ¡Es mejor! Cuidado por lo que nos hace Que esperar a vivir un día en parte ¡Quiero ver! ¡Placer! ¡Que hay de placer! ¡Que hay de placer! Acabamos de salir del concierto Que ha estado muy guay O sea, lo de que hayan sido tres en uno Tengo hambre Nos vamos a hacer Cierra la caja ¿Qué es esto? La caja de los deseos He cogido el número dos ¿Qué pone? Vale por una semana sin tareas de casa Joder, te ha tocado el deseo gordo en el primer regalo ¿Este es el gordo? Enseñalo Cero ¡Uy! El segundo regalo ya Y esto es... Muy random Una entrada para el jardín botánico No, no, no Lee Ah, ¿no? Taller de anillamiento de aves en el jardín botánico Ah, pues qué guay ¿Sí? Sí me gusta ¿Te gusta? Sí Vamos allá Hay un pajarito Muy bonito He visto que ha caído por este lado Por eso vengo por aquí Y hemos tenido la suerte de que ya tiene una anilla ¿Vale? Este le abremos aquí ¿Veis que ya no está tan bonita? Claro Y está mucho más activo ¿Qué tal? ¿Te ha gustado tu regalo? Sí Muy original ¿Original? Cuanto menos original Sí, interesante Anda ¿No estaremos comiendo? No creo, sí No, no, no creo Mira, mira Una pizza con huevo poché Y esto que digo Están mis amigas ya en casa Porque vamos a dormir aquí hoy Para ir mañana a ver a Laura De sorpresa ¿Cómo va a ser titular el vlog? Es un vlog más Vale, pues feliz no Hay más gente Lo que pasa es que María absorbe Adiós Adiós ¿Usted cree que me invita a la casa de André Y aquí es donde tengo que dormir? Joder Son las 5 de la mañana No, se ha tirado bien Porque quitan un 8 Vamos Vamos Va, 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 vamos Laura Uy, no, pensaba que era ella Vamos, Laura Vamos, vamos, vamos Que fuerte Vamos Vamos, Laura Vamos, Laura Vamos, vamos Vamos, tía Vamos, ratos Vamos, ratos Podemos decir que nuestra amiga Vamos a ir a los Juegos Olímpicos Muy fuerte Lo de esta chica Es fuerte Increíble Y me lo he encontrado Vamos, hay máquina Dale, Laura Ya he interrumpido la carrera de un señor Y voy a ir al infierno Andrea, ¿qué tal te lo estás pasando? Me quiero ir a mi casa Miren qué bonito Valencia Lo que se han perdido estas chicas Por este primer año Sí Alguien no le den más vueltas a las cosas Yo Nos vamos Ha sido increíble O sea, me da experiencia El día de hoy ha sido increíble De verdad O sea, espectacular Ya estoy en casa Madre mía Qué día más intenso, por favor Hola No he grabado nada todavía Porque acabo de salir de trabajar Que lo primero que me he puesto a hacer Ha sido a tocar un poco el piano Lo que sí que voy a hacer Antes de que venga Alberto Es abrir mi cuarto día Porque ayer le di a mi hermana El día 3 ¡Chocobón! Voy a dejar de procrastinar Y me voy a poner a recoger Dame la mano No mires, no mires Te voy a dar El primer regalito ¿Vale? Lo vas a sostener en tus manos Y tienes que adivinar qué es ¡Anda! Es un bote de pelota Para que juegues mucho y muy bien ¡Olé! Y el segundo regalo Lo tienes detrás No, no, mira, mira ¿La novia de Patatich? Sí Pues aquí tienes tu primer regalo Abre las manos No sé qué podrá ser No creo que sea un snicker No, no creo Pero es un snicker No ¿En serio? Sí Ah, qué mágico Nunca me regalas nicks No, nunca Y ya verás este Qué ilusión te hace también ¿Qué es esto? Pesa poco Esto es algo de higiene O... Primovil Creo que dentro hay otra cosa ¿Tú crees? ¡Hala! Bueno, esto sí me hace ilusión A ver si esta la usas más que la otra El mejor regalo Muy bien Me paso por aquí Porque hoy no he grabado casi nada Pero es que he estado currando Y luego cuando he llegado a mi pueblo Hemos ido a casa de mi abuela Porque era hoy su cumple Entonces hemos estado un rato con ella Pues eso, poca cosa Me voy a ir a dormir Pero no sin antes Que se me ha olvidado comentarlo por aquí Deciros que se ha subido hoy por fin Una versión que he hecho De la canción que nos va a pasar Y nada, la he subido a Spotify Y también he estado en YouTube Entonces os lo voy a dejar por alguna parte Y si has llegado hasta aquí, por favor Ve a escucharla Me ayuda un montón Si la guardas Etc, etc Me voy a dormir Bueno, voy a ver cronitas vampíricas Si fueran desiertos del mundo Esta zona del jardín La llamamos la Guajira ¿Os está gustando? ¿Os está gustando? ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿Sí? Lo que pides por el e-express Lo que te llega ¿Os ha gustado? Sí Nos ha gustado mucho Ahora vamos a comprarle una plantita a la mamá Sí Qué bien lo haces Sigue así Hoy toca de nuevo caja de deseos Por una mala estructuración Qué deseo tocar a una Vale por una cena hecha por Albertito De lo que quieras Quiero un reto importante Y ahora el segundo regalo que te toca hoy Tienes que descubrir lo que hay en el ordenador Me vacilas Es un curso de logic Qué fuerte Oye, qué guay Me gusta mucho Es un paquete de clínicos Que viene de China La cara de no sé lo que es Es para cuando tú estés reproduciendo un vinilo Poner el vinilo aquí O sea, tú esto lo tienes al lado del reproductor de vinilos Entonces pones aquí el vinilo Ah Qué bueno ¿No te gusta? Sí No estoy grabando nada Pero es que estoy full A colocar mi cuarto de aquí del pueblo Porque es que lo tenía He guardado ahí todos mis jueguitos He colocado la zona del maquillaje Más o menos Pero he parado cinco minutos Para hacer una cosa que hago siempre que vengo aquí Que es mi libro de entradas Tengo estas de Que vinieron a mi pueblo Mi primer concierto que fue El canto del loco Rebelde en concierto Y pues voy decorándolo así Imprimo fotitos Y lo pongo rollo mono, ¿sabes? Entonces pues estoy un poco así de chill Haciendo manualidades Que me relajaba un poquito ¿Qué tal? Ahí te viene un truño de regalo Así que espero que estés preparada A ver extensión de manos ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vamos Ahí tienes tu regalo Ha dicho que ya sabe qué es Lo vas a ver en tusquillos Es el diagrama Que era familiar de Dark Esto sí que me ha visto Más que me ha apoyado Viníos Que es broma Hola, güey ¿Qué guapo estás? Sí, están Es lo que creo que dice ¿Te acuerdas en el concierto de eso de Lope Que me dijiste Que era uno de esos? Esto sé que es un lienzo Porque estoy tocando Para una tarde de pintar ¿Sí? Sí Pero no es para ti Es para mí Sí, es para que pintemos algo Que sigo aquí Que no me he olvidado Lo que pasa es que En fin No estoy haciendo absolutamente nada Yo pensé que por semanas Iban a ser más interesantes Pero hoy Nos vamos a desayunar En un sitio muy guay Cerca de mi pueblo ¿Estás grabando? Un bloco El mismo por Piedra Árabes Nos hemos comido Un emojino que flipa A ver Tú sabes que el regalo de hoy Va a ser un desayuno En Tabernámeche Pero se vio truncado ¿Vale? Pues hoy en Piedra Árabes He visto una cosa Y te la he comprado Para que sea el regalo de hoy Es un DVD En una película Ya puedes abrir los ojos ¡Hala! Pues no, no lo tengo ¿Cómo lo sabes? No sabía Lo he comprado Por arriesgarme ¡Olé! El tuyo creo que te va a gustar Bastante también ¡Aww! ¿Qué? Pone no other like you Y son dos nutrias Que voy a llorar ¿Te gusta? Me encanta Gato Laura Queso Pizza Gato Taco 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 Gato Laura Queen's Bibi Rexha Ahí va más Bueno Ahí va más Fuck you Hasta aquí el primer vlog más Espero que os haya gustado Y nos vemos en nada en el siguiente Adiós No stay Tienes No alı contraste No 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 No